Sentí que todas esas cosas que nosotros cantábamos como consignas y que eran parte de la utopía, se empezaron a concretar. Y me siento alcanzando la utopía, eso siento, en una patria libre, soberana, justa, igualitaria, para todos. Y lo veo reflejado en cada acción del gobierno, desde el PROCREAR, del cual fui adjudicado, hasta las computadoras que se repartieron a los pibes de los colegios, hasta todo, las políticas de cultura, de industria, todo lo que baja al territorio nacional a lo largo y a lo ancho del país, gracias a este gobierno que actúa de esa manera. Adrián. Y si me preguntás a mí qué es lo que siento con estos últimos 10 años, para mí es la primera vez desde la primera presidencia de Perón, donde se está hablando de un proyecto nacional y popular latinoamericano, donde estamos presenciando, y esta es mi valorización personal, hechos y medidas que yo pensé que no las iba a vivenciar nunca. Desde que yo conocí la cárcel en el año 75, y pongo un ejemplo concreto, cuando voy a visitar a mi abuela a la cárcel de Olmos, dibujo lo que era la cárcel de Olmos, y eso le dijeron que no lo había dibujado un niño, sino que lo había dibujado un terrorista, alguien peligroso para el sistema. Y estar el día de hoy pudiendo llevar, porque el proyecto de los mil murales, lo lanzamos en el sistema penitenciario federal hace dos años, poder entrar a las mismas cárceles, donde por hacer un dibujo a mi abuela se había comido 15 días de celda de castigo, estar ahora pudiendo llevar el arte y la cultura dentro de las cárceles, entrar y poder intervenir esos espacios, que eran espacios más de represión, y que se estén transformando en espacios donde tratemos de encontrarnos, y encontrarnos como pueblo más allá de las diferencias que tengamos para poder crecer. Me parece que eso sintetiza, encontrarnos hoy en día en un gobierno que hace políticas por y para todos, y que se promueve que por medio de la diversidad de pensamientos real se produzca un diálogo, y nosotros en medio de ese diálogo podamos crecer, me parece que de eso se trata. Adrián, te agradezco enormemente...